hola hola gracias por este estar viendo este vídeo espero que cuando estés viendo este contenido todo mundo se encuentre bien bueno el día de hoy este hizo un día muy bonito en la ciudad de chicago que es donde yo vivo y me decidí a salir a relajarme un poco a caminar a hacer un poco de ejercicio también y pues qué mejor que con mi hija mi perrita que es mitad york y mitad chihuahua y ahorita mismo se las voy a presentar tiene aproximadamente cuatro años ya conmigo es mi bebé es mi hija bueno ahorita está temblando porque tiene frío pero a pesar de que subo muy bonito ya atardeció y ya está un poco frío bueno fresco a comparación de cómo se pone acá y más aparte que estamos en el es un parque pero es más que nada un bosque hay mucho venado mucho mapache ardillas aquí se las voy a presentar ella se llama puka esto es mi bebé es mi hija bueno es un poco así como presumida pero se hace la que está ignorando la cámara pero le gusta la atención puka hola puka hola puka saluda como pueden ver está temblando el frío ya nos vamos mi amor pero así estamos en este maravilloso parque parece un bosque pero bueno este es un breve vídeo nada más para introducir a o presentar a mi perrita lo que hago cuando me siento así un poco como estresado se podría decir este tenso pero aquí la naturaleza donde están pues para mí que me gusta ser una persona espiritual y creo mucho en dios de sus seres de luz y espero bueno esa es otra conversación en otro vídeo pero les quería presentar a mi perrita y esa es puka y bueno acompáñenme a ver el vídeo de un poco del recorrido que hicimos brevemente gracias por todo el cariño gracias por compartir por darle like y se los agradezco de corazón y va a ayúdenme a crecer conmigo vamos a crecer juntos gracias gracias a a a a a ¡Suscríbete! 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 Cuando estén viendo el video Compartan Y muchas gracias, que Dios los bendiga Y nos vemos, hasta pronto